Te juro que siempre he soñado con tu suerte. ¿Qué? ¿Mi suerte? Mi maldición no empezó en un templo maya. Empezó en una fiesta infantil. Y todo empezó por Lucy, mi hermana. La que simplemente sonreía y conseguía todo. Pues yo me voy a quedar con todos tus deseos para siempre. Me caso. ¿Tú estás embarazada? No, mamá. Estoy enamorada. Hola. ¡Sara! ¡Mi prometido! ¡Ven! La maldición es cierta. Se va a quedar con todos mis deseos. Necesito que se vuelvan mejores amigos. Pero ya fuimos mejores amigos. ¿Sí? ¡A la zarigüeya! ¿What? Yo creo que me voy a tener que ir del país. Del mundo. ¿Y ahora qué mosca te picó? ¿Dónde está Lucy? Usted es... ¡Mi boca! ¡No! ¿Tú sabes ese reír, Adolfo? Dime qué le hace reír. Tú mejor que nadie debes saber qué le hace reír a tu prometido, ¿no? Bueno, es que lo conozco hace tres semanas. Está en tu poder acabar con esta farta. Eso sería envidias a mi traición. Y yo no soy así. Además, tengo novio. ¿Ya le dijiste? Te extrañé. Pues yo a ti. Es mi hermana, Sara, escríbalo. No le puedo hacer esto a Lucy. Vamos a ver si. Gracias por ver el video.